Tania Rincón vivió una de las experiencias más extremas durante sus vacaciones en Islandia. La conductora de televisión conocida por su participación en Venga la Alegría y hoy, registró los momentos más cardíacos de su paso por aquel país. Desde su cuenta de Instagram, Tania compartió algunos videos de la travesía sumamente extrema que compartió con su esposo, Daniel y otros acompañantes. Aunque también hubo momentos para relajarse y disfrutar de una mascarilla, según dejó ver a sus seguidores. Durante su primer día en el paradisiaco destino turístico, Tania visitó la famosa Laguna Azul de Islandia. Estuvimos en Blue Lagoon, un lugar de aguas termales con alta concentración de minerales. Disfrutamos horas de mascarillas, agua deliciosa relajando el cuerpo y pláticas llenas de risas, explicó Rincón en una de sus publicaciones de Instagram en la que depositó algunas fotografías de su paso por la laguna. Desde la laguna, la conductora y su pareja tomaron muchas fotos y videos de sí mismos jugando y simplemente disfrutando del destino. Posteriormente, la pareja visitó un lugar llamado Celtún, según narró desde la misma red social. También fuimos a Celtún, una pequeña parada con pozos con agua hirviendo y fumarlos. Sí, con un intenso olor a azufre, escribió. Después, durante el segundo día de su estancia en Islandia, Tania empezó con las actividades extremas. Esta vez buceó en una región geográfica conocida como la Dorsalmersoatlántica, el límite entre la placa tectónica euroasiática y la norteamericana que se extiende a lo largo del océano Atlántico, localizada a su vez en el Parque Nacional Tingbejir. En un inicio, la conductora de televisión apareció en un video enfundándose en traje hecho de neopreno, especial para el buceo. El traje tenía el propósito de proteger a la conductora de la baja temperatura del agua. Sin embargo, la conductora admitió después que ni siquiera eso fue suficiente para protegerla del frío. Vamos a brincar en medio de las placas tectónicas de Norteamérica y Europa y, en el medio, se va a hacer un sándwich con nosotros, narró uno de los sujetos que acompañó a Tania en el viaje, Roberto Gibbons, quien a su vez se dedica a compartir contenidos sobre los viajes que realiza alrededor del mundo en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 78.000 seguidores. Vamos a hacer el jamón, agregó divertida Tania. Posteriormente, Tania compartió en sus historias un video debajo del agua y de la sorprendente división natural entre ambas placas tectónicas, de las mejores experiencias. Con todo y el traje hacía un frío, que se te quita con esta vista, escribió sobre el audiovisual. Además, la conductora añadió que el video no fue grabado por ella, sino por el influencer Andrew Felascov, quien se dedica a documentar su paso por distintos puntos turísticos a través de la cuenta de Instagram, High Mountain Life. Los pulmones de Andrew le dieron para hacernos este increíble video, escribió la presentadora de televisión. Después de esta magnífica y extrema experiencia, Tania registró una visita en el Centro Geysir, castellanizado como Geysir, desde donde continúa compartiendo videos y fotografías con sus seguidores. En este centro, ubicado en el área geotérmica de Auladalur, es posible visitar la famosa fuente hidrotermal que se caracteriza por emitir una columna de agua caliente y vapor al aire cada cierto tiempo.